La etapa en el día de hoy, mi querido poeta, esto se está poniendo color de hormiga. Top Charner, el que pierde rueda, el que pierde contacto, estaba en la general a 34 segundos de Fulsar. Otro que cede terreno. Higuita va bien, Higuita viene con la camiseta de joven, el más joven. Nos trae la camiseta del tricolor colombiano. Lo vi recogiendo una caramayola, brindiendo el honor aquí al merchandising de la carrera. Viene muy bien el joven, bien ubicado. Y recuerden que está en la general apenas a 10 segundos. Aquí se va a librar otra batalla. Me preocupa ese chico, Andreas Lecnesun, el pedalista que está apenas a 46 segundos. Mientras tanto, enfocamos en pantalla al pedalista solitario en punta, Ionis Aguirre, hombre del tres. ¿Qué me dice Ángel Yesid, profe? Ahí le va a llegar un hombre, Ángel Yesid. Le va a llegar Pinot y Luchenco. Pinot por ahí a unos 10 segundos y Luchenco también viene muy cerca. Ojo, la etapa aún no está definida. Está en punta, pero ojo que Pinot puede llegar y él tiene un fuertísimo remate. Lo mismo que Luchenco. Qué buen Pinot, ¿no? Qué gran ciclista ha sido Pinot. Ha encontrado sus reveses, sus momentos malos. Ahí está Luchenco también forzando, colocando las manos en la parte superior del manillar. Los otros, la otra banda, la de Daniel Martínez, la de Geraint Thomas, la de el corredor Fulsan, el líder de la carrera, está saliendo del túnel que hay antes de entrarle ya a estos últimos vericuetos de la carrera. Estoy buscando a Simon Quinn, que es el líder de la montaña. No lo veo con claridad. Está en la Vuelta Suiza. Y ahí está lo que queda, los restos del naufragio para rematar la etapa del día de hoy, que puede tener cambio de líder. De eso estamos pendientes aquí. Un segundito y se acabó. Dígame. ¿Sabes quién viene ahí en el lote de los grandes? Viene Renko en Pol. Me llama la atención que viene ahí todavía a estas alturas de la vida. ¿Y te acuerdas de Innsbruck, mi querido Rubencho? Allá donde estuviste transmitiendo el título de Valverde. Allá quedó segundo Bardet, ¿te acuerdas? ¿Y sabes quién fue el tercero? El tercero fue Michael Wood, que ahora acaba de tomar la camiseta de líder de la ruta de Occitanía, mi querido Ruben. El cuarto fue Tom Dumoulin, como no, detrás de Michael Wood. Definió Bardet, Michael Wood con Alejandro Valverde. El viejo, el viejo les ganó a 39 años, creo que tenía 39 en ese momento. Renko Evenen, Pol, se encuentra en la general. A tres minutos y ocho segundos ha cedido una buena porción de terreno. Pino, el gran corredor que es la novedad también en el lote de los que están revolucionando el gran pelotón internacional. Dígame. Pino pasó de largo, pasó de largo, cabeza de carrera Pino. Y Daniel Martínez es quien colocó un fuertísimo paso en el grupo líder. Y Bob Pino entonces al frente va por la etapa. Lo estoy buscando en la general. Dale, está distanciadito, me parece, Chemo, que no es hombre que amenace. Está lejos, está lejos. Está lejos, está lejos. Entonces se puede ir. Digo Pino, mire usted cómo pedalea de bien. Este es un ciclista profesional de élite que ha pasado canutas también. Muy difícil, lo he visto llorando por ahí. En segundo lugar frente a un colombiano que pasó como una flecha y lo volteó a mirar. Atrás Lufchenko, ¿no? Con Ion, creo que armaron una pareja aquí. Lufchenko y Ion Izaguirre que apenas va con lo justo. Mientras de atrás él está acercando el lote, el grueso grupo con el líder de la carrera que es un señor ciclista. Jakob Fulsan, el hombre que va al frente. Se está quedando el alemán. Me parece que está sufriendo Chasman por aquí. Me lo estoy encontrando. Maximiliano quedando colgado. No, el relato, buen relato, el de Lucho Escobar aquí en Ciclismo en Grande. Ya les vamos a traer la general de Ochitanía. ¿Quién se está quedando, Ángel Yesid? Marcos Kuz, uno de los sabritos para la carrera que está a 49 segundos se queda. Uy, a 49. Estefan Kuhn, Estefan Kuhn. A ese hay que tomarle tiempo por la contrarreloj. Es un suizo peligroso del Grupama. Está a 49 segundos en la general. Se está quedando colgadito. Ahí, allá están empezando a sufrir. Y aquí vuelve Lucho en el relato. Al aire, Lucho. Ahí va, que ataca a Higuita. Exactamente, cuando ataca a Higuita. Y un duelo aparte entre Jaco Fulsan. Y está igualmente allí el señor Geraint Thomas. Y está atacando el tercero en la clasificación general. Se está viniendo Higuita. Un kilómetro 600. Atención que está a 10 segundos de la clasificación general. Viene Higuita decidido con su camisa blanca que lo trae como el mejor de los jóvenes. Aquí viene el colombiano. Viene el del barrio Castilla. Higuita que se abre ahora cayendo sobre la parte izquierda. Levantado en la máquina. Haciendo el dance. El pintún del reloj. Y todavía ya con Fulsan no reacciona. No reacciona tampoco. Yeraint Thomas, mi querido Chemo. Quiroz se está soltando un poquitico allí. A Daniel Felipe Martínez que ya ha hecho el trabajo perfecto en el día de hoy, Chemo. Daniel Martínez hizo el trabajo. Un trabajo impresionante que hizo Martínez. Eso es lo que vino de la serie aquí. Ayudarle a Thomas. Lo deja con Fulsan. Y los dos no contaban con la astucia de este pequeño corredor de Castilla aquí en el departamento de Ante aquí en Medellín. Y pelado se les puede ir. Les puede inclusive coger la camiseta de líder hoy. El corredor Higuita para la satisfacción de Colombia. El problema es que mañana hay una contra el reloj. Pero lo de hoy es hoy. Y lo de mañana esperemos a ver cómo viene. De manera que creo que Pinot va a ganar la etapa. Higuita podría ser líder de la carrera. A cinco segundos. A cinco segundos del liderato. A cinco segundos del liderato está Higuita. Se viene Pinot. 1.200 metros para terminar la etapa. Se viene Thibaut Pinot. Hay una diferencia de 50 segundos. Pero una cosa fue la etapa. Otra cosa es la general en este momento. Aumentando diferencias Sergio Higuita. Ya tomó a los dos hombres que venían flotando. Está recogiendo hombres de atrás hacia adelante. Está recogiendo a los que venían en el lote. ¿Qué paso el que trae Higuita Nieves? Mira, si de atrás se acomoda. Buen paso el que trae el colombiano. Trae un paso, pero un paso ganador. Eso es lo que trae. Perfectamente. Inclusive él está controlando al mayor amarillo que le lleva detrás. Y está viendo un poco las diferencias. Mire, otra vez de nuevo. Está viendo las diferencias entre unos y otros. Yo creo que le va a alcanzar a Pinot todavía. Y al final de cuentas le va a pasar. Creo yo, pero bueno, estamos a un kilómetro de la meta. Que ahora mismo acaba de pasar Pinot. Y que no creo que tarde mucho en pasarlo Higuita. Vamos a ver. Ahí estamos. Mi querido Lucho va a pasar Higuita. Por ese arco, el arco amarillo que indica el último kilómetro. Y ya pasó el colombiano. Va adelante. Qué reguero tan macho. Aquí viene Higuita. Creo que va a ser el nuevo líder de la carrera. 10 segundos únicamente. Se había perdido en la general. Ya desapareció Grob Charner. No está. Yerán Thomas está marcando atrás. No. Está encima de Fulzane. Y tampoco está por aquí el famoso Legnesun. Andrea Legnesun, que era el rival. Se ha quedado, se ha quedado, Rubencho Legnesun. Se quedó. Ah, ya. Se quedó porque este estaba figurando en todo. Entre los jóvenes, en la montaña. Estaba peleándolo todo. Y además es un hombre importante de la carrera. Levantado en los pedales. Este es un espectáculo. El pedalista colombiano va a ser el líder. Va detrás de la rueda del hombre que ya debe estar por cumplir el recorrido. Tibó Pinó, que debe estar entrando el olor de muchedumbre entre las barandas. Las altas barandas de la emoción. El relato de Lucho. Espectáculo de Higuita. Valió la pena el madrugón Lucho. Tibó Pinó, mirando hacia atrás. Que no se le venga. Ni Luchengo, ni el colombiano. Y las diferencias aquí van a ser claras. El cronómetro de Chevo. Empieza a definir las primeras posiciones. El colombiano solo. No tiene nadie al frente. Entra en el último kilómetro en este momento. El corredor antioqueño relata Lucho Escobar. Hacia Severano. Una golondrina sola. Hacia Severano. Entran aquí sobre el último kilómetro. Lleva su ritmo. No se desespera. No se desespera. Fulsan no se desespera. Tampoco. Yerain Tomás lo tienen ahí. Hoy puede disfrutar. Hay que vivir el hoy. Hoy es hoy, diría el filósofo de Angostura. Viene ahí acompañado por un aficionado que le hace la sombra. Y está ahí tratando de contar segundos. Se viene con todo. La ilusión del pueblo colombiano. Que el medio del medio. A ver si voy a contar aquí. Voy a dejar. Ah, se me volvió a ir. Se me volvió a ir la cámara. Pero la diferencia la tiene. Está luchando. Se levanta ahora. Sergio Higuita sobre la máquina. El del Bora. Camisa blanca como el mejor joven. Lleva al tricolor colombiano en el casco. Luchenko que está luchando aquí también por mantenerse. Está luchando también por mantenerse. Ahí está el dorsal número 145 del Movistar. Que es Oscar Rodríguez. Otro Miguel más. Higuita al frente. Estamos sobre 5 horas, 5 minutos. Vamos a entrar. Marchemos sobre los últimos metros. Si le va a alcanzar Higuita para ser líder de la carrera. Claro que hay que esperar a ver la reacción. A ver quién de los dos ataca. Si Fulsan o Thomas. ¿No? Porque uno de los dos seguramente va a atacar. Tienen una desventaja. Es decir, una diferencia de un segundo a favor de Fulsan. 10 segundos necesita Higuita para ser el nuevo líder de la carrera. Claro que mañana tenemos una contrarreloj. Donde el gran favorito es el propio Thomas. ¿No? Thomas, digo yo. Para quitarle el segundo que le tiene Fulsan. Y para quitarle lo que tome hoy Higuita. De manera. Pero no importa. No importa. Lo importante es que hoy se colocará la camiseta de líder del corredor. Higuita va a ganar Pinot. Mi querido Lucho. Viene Pinot. Viene Pinot. Atención que. Y que le recortan diferencias a Higuita. Le están recortando los dos hombres que tomaron su paso. Ya con Fulsan. Y el propio Geraint Thomas. Lo tienen ahí. Lo tienen medidito. Aquí viene Thibaut Pinot. Viene Thibaut Pinot. Viene el francés. Se le va a dar al Thibaut Pinot. Que insiste. Guapea. Trabaja. Lucha. Es un hombre que ha contado con unas de sal y otras de arena. Y aquí otra vez le sonríe. La suerte. No. La suerte no le sonríe. Es el trabajo. Es la responsabilidad. El madrugar. Último 20 kilómetros. Se va a abrazar. Viene con la mano derecha. Ahora abre el arco de sus manos. Y triunfo. Triunfo para el francés. Triunfo para Thibaut Pinot. Ahora sobrepasan a Johnny Zaguirre. Está atacando ahora Geraint Thomas. A 500 metros de línea de meta. Contraataca Geraint Thomas. Se están dejando solo allí. Dejando solo en este momento. Al hombre que viene buscando posición. Que Jaco Fulsan se está viniendo. Aquí viene el hombre para la segunda posición. Tercera posición. El hombre del Movistar que es Oscar Rodríguez. Que entra para el tercer lugar a 27 segundos. Se está sufriendo ahora Luchenko. Luchenko Rodríguez fue segundo. Viene Luchenko ahora con alguna dificultad. Que viene para el tercer lugar. 36, 37. Esto termina en un repechito muy aburridor. Termina Luchenko. Extensión. Sí, señores. Thibaut Pinot gana. Gana Thibaut Pinot. Rodríguez. Entra para la segunda posición. Aquí viene Higuita. Le quedan 150 metros. Cuidado con el cronómetro. Tiene la verdad el cronómetro. Higuita que mira hacia atrás. Se va a levantar sobre la máquina en cualquier momento. Viene por él Thomas. Geraint Thomas. Se llega Geraint Thomas. Sí, sí. Te estaba cubriendo aquí por el micrófono que explotó. Pero viene Higuita. Sacude la máquina. Aquí no me casa nadie. Yo esta diferencia la saco, la mantengo. Y se lanza en el lomito que tiene el remate. En la lomita cruza el colombiano. Aquí el cronómetro es muy importante. No llegue todavía Geraint Thomas. Cuando arriba el pedalista Jacob Fulsane sigue mirando para atrás. Sigue mirando, sigue mirando. A ver si le sacó lo que necesita. Entra Geraint Thomas en este instante. Ahí empate, va a ser líder. 11 segundos. Si cada líder es por un segundo. Llega a ver cuánto. Llegó a 22. Es decir, toma, toma. El líder no ha llegado. El líder no ha llegado. El líder llegó. Ah, que no ha llegado. Llegó, llegó. Ahora sí, llega, llega. Ahora sí llegó. Entonces, señores, por un segundo podrían quedar empatados en tiempo Higuita y Thomas. Lo que sí es que hay que decir es que Thomas hoy le ha dado la estocada al corredor Pulsa. Porque mañana viene la contrarreloj. Pero creo que Higuita por un segundo podría ser líder de la carrera. Yo lo tengo. Llegó a 11 segundos de Higuita. Toma. Vamos a ver el cronometraje oficial. Bueno, pues aquí tenemos los ocho primeros, que son Thibaut Pino, 5 horas, 6 minutos, 39 segundos. Segundo, Oscar Rodríguez, 25 segundos. Tercero, Luchenko, 38. Cuarto, Higuita, 1,19. Quinto, Thomas. Geraint Thomas, 1,30. Sexto, Nicolás Prudón, 1,40. Séptimo, Jaco Fulshan, 1,48. Y octavo, Doménico Pozoribro. Es líder Higuita por un segundo. 1,19 contra 1,30 son 11 segundos. Estaba 10. Higuita queda líder por un segundo de esta carrera.